Remar ONG en Perú participa en la Expo Maratón 2016. No dejes de ayudar a los más necesitados con las zapatillas que ya no uses. Tus zapatillas pueden seguir corriendo. Así se ha llamado la campaña de recogida de zapatos que la ONG Remar Perú ha llevado a cabo el pasado fin de semana en la Expo Maratón 2016, el primer maratón oficial de Perú avalada y certificada por la Federación Internacional de Atletismo, IAAF, y la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia, AIMS. Durante estos días, la ONG Remar ha puesto un stand en el que recogía los zapatos de las personas que participaban en el maratón, donde se enviarán a los hogares de niños que la ONG Remar tiene en Perú. Remar, desde 1982. Porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web remar.org